No importa la cantidad de años de relación en una pareja, hablar de sexo suele ser un poquito incómodo. Y sí, estamos acostumbrados a tener sexo, pero no a hablar de sexo. Hablar de sexo en pareja tiene una gran importancia. Está comprobado que hay una relación entre la comunicación sexual y la satisfacción sexual en pareja. Tu pareja no puede leer tu mente, puede conocerte mucho, puede amarte un montón y aún así necesitas saber que le digas qué te gusta, qué te incomoda y cuáles son esas nuevas prácticas sexuales que tal vez quisieras descubrir. ¿Qué es necesario saber para que tenga una comunicación sexual efectiva y saludable? Saquen tiempo para hablar de sexualidad tal y como lo hacen como cualquier otro asunto de pareja. Siempre resaltando lo positivo primero. ¿Qué es lo positivo? Lo que te gusta en estos momentos del sexo que ustedes están teniendo. Dos, el peor lugar para hablar de sexo es en el cuarto justo después de una relación poco satisfactoria. Y por último, discutan para acercarse y no para ganar. La comunicación fuera del cuarto es tan importante como la comunicación dentro del cuarto. Y a esto me refiero a cuando estamos teniendo las relaciones sexuales. Aunque no a todas las personas les gusta gemir o gritar, está comprobado que mientras más involucrados estamos en la experiencia sexual, estos suelen salir naturalmente. Estos les dejan saber a tu pareja en ese momento el placer que estás sintiendo y que esa relación sexual está siendo satisfactoria. Utiliza tus manos para dirigir a tu pareja exactamente a donde quieres llevarlo. Esto incluye a una parte del cuerpo o incluso cambiar a una nueva posición sexual. Y con palabras. Sé bien específico en lo que quieres. Suave, lento, duro, rápido, me gusta, me incomoda, me duele. Son palabras o frases que describen tu experiencia y lo que quieres en ese momento. En fin, qué bonito debe ser pedir algo y que te complazcan.